En esta lección de Stahls TV, le estaremos enseñando cómo decorar una prenda con cierre. Estaremos usando una chaqueta de poliéster con cierre y utilizando también una almohadilla de teflón. La razón por la que usamos una almohadilla de teflón es para que el cierre se baje en la almohadilla al tiempo de sellar. Esto creará una presión uniforme en toda la zona de aplicación. Empezaremos por precalentar la prenda para remover humedad y arrugas. Luego posicionaremos nuestro diseño CADCUT. Ahora, este diseño no es como una transferencia de tinta plastisol a la cual puedes sellar arriba del cierre y partir el diseño más tarde. Para esta aplicación, ya que estaremos usando viniles y no hay material cubriendo el cierre, tendremos que partir el diseño en dos antes de aplicar. Posicione el diseño a ambos lados del cierre y luego finalice la aplicación. Asegúrese que tenga todo alineado perfectamente y aplique el tiempo, temperatura y presión recomendada. Y es así de fácil decorar una chaqueta con cierre. Gracias por haber visto esta lección en Stahls TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!